Los 5 mejores productos de ferretería, descubre la mejora para fusadora con batería. Este taladro percutor a batería es impresionante. Tiene dos baterías de 2 amperios hora, por lo que nunca te quedarás sin energía. Es perfecto tanto para uso en el hogar como para bricolaje. Con un ajuste de par de 25 más 3, tiene la capacidad de ajustarse a cualquier tarea de perforación o atornillado. Además, la luz LED hace posible trabajar en áreas oscuras. Con una potencia de 42 nm y 2 velocidades, este taladro percutor es una adición perfecta a cualquier caja de herramientas. Recomiendo encarecidamente este producto. He estado utilizando este destornillador eléctrico de Ichika en varios proyectos de bricolaje en casa y estoy muy impresionado con su rendimiento. La batería de 2000 miliamperios hora tiene una duración muy buena, y el torque máximo de 6 Nm hace que sea muy fácil atornillar o desatornillar incluso los tornillos más difíciles. La luz LED y el mandril magnético son características muy útiles, y los 20 accesorios incluidos hacen que este destornillador eléctrico sea versátil, y una excelente adición a mi caja de herramientas. El cargador con cable de 3,5 milímetros es práctico y fácil de usar. En general, estoy muy feliz con mi compra, y lo recomiendo encarecidamente a cualquier persona que quiera un destornillador eléctrico confiable y de calidad. Compré el taladro atornillador batería 20 voltios, faefana y no podría estar más contento con mi compra. Es perfecto para cualquier tipo de proyecto de bricolaje o reparación en el hogar. La inclusión de dos baterías 2 amperios hora, y 89 accesorios me asegura que siempre tendré una batería lista mientras trabajo, y nunca tendré que detenerme para cargar. El portabrocas de 10 milímetros también es una característica muy útil para cambiar las brocas fácilmente. Además, la luz LED incorporada hace que sea fácil trabajar en áreas con poca luz. También estoy impresionado con las dos velocidades y 25 más 1 ajustes de par, lo que hace que sea un taladro muy versátil. Recomiendo este taladro atornillador a cualquier persona que busque una herramienta confiable, y eficiente para sus proyectos de bricolaje o reparaciones en el hogar. Acabo de adquirir el atornillador Ixod de Bosch, y debo decir que ha sido una excelente inversión. Es muy práctico y cómodo de usar, su batería integrada es de gran duración, y se carga rápidamente con su cargador USB. Además, viene con un accesorio de par de giro, y 10 brocas que facilitan aún más el trabajo. Su tamaño compacto lo hace fácil de guardar y transportar en su caja de cartón. Además, su diseño Classic Green es elegante y moderno. Recomiendo ampliamente este producto a quienes deseen tener un atornillador de alta calidad en casa. He estado usando el taladro atornillador 20 voltios durante algunas semanas y estoy realmente impresionado con su rendimiento. Es súper fácil de usar y viene con dos baterías de litio de 2000 mAh, lo que significa que nunca me quedo sin energía mientras estoy trabajando. También tiene un portabrocas de 10 milímetros y un ajuste de par de 25 más 1, lo que lo hace perfecto para mi trabajo. Además, la luz LED es realmente útil en áreas de baja iluminación. El conjunto de accesorios de 24 piezas es una gran adición, y lo hace un gran valor por su precio. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que busque un taladro atornillador de calidad. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!